Ok, finalmente vamos a hacer el cáliz de Pablo Luchel. Voy a abrir el Blender para mostrarles lo primero que va a ser para referencias, que es bastante útil, y luego vamos a usar los operadores de extrusión y selección, y esto va a servir para que practiquemos con todas las cosas que hemos estado haciendo anteriormente en los otros tutoriales, que en total nos suman más de, no sé, 25 minutos. Partamos. Bueno, aquí en la pantalla de la derecha entonces tenemos el Blender vacío, pero más que importármelo del Blender, me importa que vean que tenemos el cáliz de Uchelo, que está acá, ¿no? De nuevo, viéndolo con un poco más de detención. En vez de verlo como una gran complicación, sigan viéndolo. Esto es puntos, líneas, caras. Entonces ahí está en 90 grados la referencia. Si yo hago clic y arrastro estos números, yo puedo posicionar las cosas con bastante exactitud. Entonces yo lo voy a poner más o menos sobre el eje X, y en vez de moverlo a mano, como necesito acá, estoy privilegiando la precisión, voy a moverlo ocupando los números que están en el panel de transformación, ya, o de atributos. Súper. Yo lo voy a poner un poco más abajo, ¿no? Ahí está. Ahora, cuando trabajas con referencias, un tema que es importante, es que las referencias tienen... No quieres que la referencia te tape lo que estás trabajando. Como que, qué lindo sería que fuese transparente, ¿no? Es fácil de lograrlo. Seleccionando esta referencia, que es esta imagen que ocupamos como referencia, en el mismo menú de colores, vamos a poner el menú arcoiris, ¿ya? Vamos hacia el ícono universal del cerrito con el sol, que significa que es una foto. Y la foto también tiene sus propias propiedades, podemos agrandar y achicar, etc. Pero también podemos ajustar, agregarle una propiedad que está deshabilitada, que es la transparencia. Entonces ahí donde dice Transparency, hacemos clic, y lo llevamos un poquito hacia abajo, y está súper bien. Y ahora tomamos este cubo, y este cubo lo vamos a transformar, algo así como cuando los payasos hacen figuras de globo, vamos a hacer que este cubo se transforme en el cáliz de Uccello. Se preguntarán, ¿pero el cáliz de Uccello es circular, y qué sé yo, es esférico, parece más un cilindro? Tranqui, esto va a servir para entender todas las cosas, pero en rigor un cilindro y una esfera no son tan distintas. Ok, vámonos al modo de edición. Voy a ocupar caras principalmente, entonces voy a apretar tres, o lo que es lo mismo, el icono de las caras. Selecciono una cara, y empiezo a mover. Me gusta mover esto con G y Z. Apreto G y Z, y voy moviendo G de mover, y Z de mover en un solo eje, porque no queréis confundirte, mejor hacerlo en un solo eje. Entonces G y Z, y está bien. Si aprieto A, selecciono todas las caras, así que puedo escalar. Recuerden que estamos en el modo de edición, y voy a elegir también un punto de vista que voy a mantener más o menos fijo. Ya, este. Ahora voy a seleccionar una sola cara, acuérdense que una cara son cuatro puntos, pero voy a seleccionar una sola cara, y voy a extruir esta cara. Voy a tomar esta cara, que eran cuatro puntos, y voy a decirle al programa, en base a esta cara, que son cuatro puntos, inventa otros cuatro puntos, que estén conectados a esta cara. Apreten la tecla E de extruir, y muevan el cursor, y van a ver que les sale una imagen. ¡Ah! Les salen otros cuatro vértices. Están apretando la cara. Y voy a apretar S. Y luego vuelvan, miren la referencia, como para orientarse solamente, y ven que tiene otra más, entonces E. Y este es un clásico. Pueden extruir sin que se levante. Entonces voy a apretar E, e inmediatamente voy a apretar S. E y escalar. Y ahí lo voy a mover G y Z de nuevo. Este es un sistema de combos que yo ocupo muchísimo, sobre todo porque he hecho este ejercicio hartas veces, pero G, Z, G, S. Y el combo para hacer esta figura son pocas funciones. La primera entonces es E, de extruir. Seleccionas una cara y apretas E. Cuando tú muevas el cursor, eso va a extruir la figura. Pero luego está extruir en qué eje, y extruir y luego qué. Entonces es una combinación de teclas que yo ocupo mucho en esto, es E de extruir, luego G para mover, y luego Z para decir mover en el eje vertical. E, G, Z. Otra que yo ocupo mucho acá es E, S. Extruir, pero no muevas la cara, sino que agrándala o achícala. Entonces ahora con esas combinaciones que son extruir y mover, y extruir y escalar, voy a ir haciendo el vaso de Pablo Lucello, voy a parar en un momento, voy a adelantar todo esto, pero voy a parar en la parte que incluya unas cosas un poco más complicadas y algunas otras operaciones de extrusión también más divertidas. Ya, muy bien, ahí tenemos una versión medio Minecraft del Calis, voy a seleccionar el referente. Todas las cosas que componen la escena en Blender están aquí. Ya, en este mundo, es un mundo bastante solitario, solamente hay una cámara, un cubo, una cosa vacía y una luz. Entonces la cosa vacía vamos a ponerle en el ícono del ojito, pum, desapareció. ¿La eliminamos? No, simplemente se hizo invisible como cuando Harry Potter se pone en la capa de la invisibilidad. Pero está ahí, crean que está ahí, está ahí solamente que está invisible. Se ocupa mucho esto. Ok, este Calis tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo, que está un poco cuadrado. ¿Cómo se arregla esto? Esto sirve para introducirles otra operación que es bastante útil en Blender, que está en la barra arcoiris, que es este panel que está aquí al lado. Si tú seleccionas la llave, ese panel se llama el panel de modificadores, ya que son una serie de cosas que modifican la geometría que tienes. De nuevo, son puros puntos. Váyanse a la barra, seleccionen el objeto, váyanse a los modificadores, estos modificadores son específicos a cada objeto, y añádenle el modificador de, es un montón, no se preocupen, ya. Segunda columna, añaden el modificador, segunda columna, vayan a uno que se llama Subdivision Surface. Le ponen Subdivision Surface y inmediatamente se ve un poco más cáliz esto. ¿Qué es lo que hace el modificador de subdivisión? Hace cundir los polígonos, le agrega, en el fondo, toma lo que es un cuadrado, lo parte en cuatro, como doblar una cepilleta, digamos. Y después promedia dónde están los puntos. Entonces, si tú tienes un cuadrado, lo parte en cuatro, eso es una subdivisión, luego hace el corte y quedan como dos triángulos más o menos, ¿no? Que es más parecido a un cuadrado, perdón, es más parecido a un círculo. Si tú le pones más subdivisiones, acá dice Levels de subdivisiones, voy a hacer clic en la flechita que está a la derecha, va quedando cada vez más parecido a un círculo, ¿no? Más circular, más suave, como podríamos decir. Eso es porque mientras más divisiones, subdivisiones tenemos más puntos ahí. ¿Se acuerdan el tema de que la definición de círculo es una cantidad infinita de puntos equidistantes de un centro? Mientras más subdivisiones les ponemos, más puntos les ponemos. Ahora, no le vamos a poner puntos infinitos porque el computador no puede administrar infinitos puntos, pero sí puede administrar una cantidad de puntos lo suficientemente amplia como para que parezca que es un círculo o que es suave. Me apriete botón derecho acá y le puse Shade Smooth. Cuando le pones eso, esto se va a ver bastante más suave sin necesidad de que tenga tantos puntos. ¿Y cuál es la gracia de tener esto así, de tener este modificador de subdivisión que es más fácil de manipular? Voy a volver al modo de edición, yo me había salido del modo de edición, voy a irme al modo de edición acá, y yo tengo que todavía está presente este cáliz de Uccello que había visto anteriormente, ¿no? Cuando te vas a modo de edición con un objeto que tiene un modificador de subdivisión, tú puedes ver al mismo tiempo lo que el objeto era y el resultado. Entonces, si yo tomo cualquiera de las caras, digamos, voy a botón 3 y voy a elegir esta cara de acá, si yo la muevo, me muestra, con un polígono puedo modificar un montón de otros polígonos. Si tú quieres seleccionar más de una cara en vez de hacer seleccionar una cara, shift, seleccionar otra cara, shift, seleccionar otra cara, shift, seleccionar otra cara, sería más fácil, ¿no es cierto?, poder seleccionar la cosa que se llama un anillo. Entonces, si selecciono una cara y luego aprieto alt, mantengo aprieta la tecla alt y hago clic en la cara siguiente, es una cara y centro en la cara siguiente, y tiro en la cara siguiente, hay un tema con no seleccionar el centro, es seleccionar clic en el borde de la cara siguiente, medio piquí para eso, pero, perdón, clic en la cara, alt, clic en la cara siguiente, va a seleccionar un anillo. Entonces, ahora que tenemos ese anillo, yo puedo escalar este anillo y hacer ciertas modificaciones, por ejemplo, hagamos de que quepa más cosas en el cáliz. GZ, un poco distinto, un tema que es relevante con las subdivisiones, tú puedes ponerle más detalle a las subdivisiones, las subdivisiones tienden a ser, cuando tú le pones subdivisión a un objeto que no se puedan hacer bordes muy duros, es una apariencia, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos que esta esquina que está ahí se vea más filuda? Necesitaríamos agregarle más geometría, y eso lo podemos hacer de distintas formas, pero una de las formas clásicas es un problema de línea, podemos tomar la línea y hacer clic en una segunda herramienta que se ocupa bastante, que es el Loop Cut, Control R, también es el atajo. El Loop Cut lo que hace es que dada una cara, puede generar más geometría puede generar una serie de líneas o geometría que está dentro de la cara. La extrusión lo que hace es inventar puntos que se extruyen de la cara, el Loop Cut lo que hace es inventar puntos que están adentro de una cara ya extruida. Entonces yo quiero hacer puntos, en este caso, voy a ponerme, voy a ponerme, te insinúa, te muestra en amarillo dónde irían estos puntos extra, entonces voy a poner los puntos acá, ahí ya puse varios puntos, voy a decirle Control R, ahí por ejemplo yo quiero poner un punto en el centro que quiero que eventualmente se convierta en algo más filoso. entonces ahora puedo sacar, hice la selección, elegir una línea, Alt-Click, la siguiente, con esa selección el anillo y puedo sacar esto. Lo mismo puedo hacerlo con el resto del objeto, entonces Control-R, ahí, inmediatamente apretó S, hago Control-R, y con esto ya le empiezo a dar bastante más definición. Por ejemplo, aquí me gustaría ponerle entonces Control-R, porque me gustaría ponerle para que no quede como tan como un champiñón, hago clic acá y yo puedo hacer clic y arrastrar y con eso le indico al programa dónde quiero poner este loopcat, lo voy a poner ahí, Control-R, lo mismo acá abajo. Creo que el fuerte de acá también era más o menos duro. Ese borde también. Mientras más de estos loops tengas más definido queda todo. Piensen un poco en el proceso en que, cómo se hacían o cómo se fabrican estas cosas. La verdad, no tengo idea cómo hacían Cali en la Edad Media, pero este tipo de figuras es la que hoy día sería con un torno. Entonces, en los tornos es fácil hacer un borde duro. Si queremos que parezca un torno entonces hay que tratar de que tenga este borde. Y ahí ya tengo una figura que se parece bastante, tendría bastante que ver con este Cali de Uchelo. Pero nos faltan unas últimas modificaciones. Cuando tú tienes voy a volver seleccionar esto y seleccionar el modificadores, seleccionar este modificador que ya le pusimos que es el de subdivisiones. Entonces, yo lo tengo en dos. Cuando tú tienes un modificador tú no estás, es un proyecto de modificación del objeto que, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver hace que sea más fácil la modificación del mismo. Pero a veces quieres aplicarlo un poco para hacer otras cosas. Por ejemplo, en este caso, y volviendo a la figura de Uchelo, hay algunas figuras que aparecen como unas decoraciones en la forma en que están hechos estos objetos. Entonces, me gustaría hacer algunas extrusiones que tuviesen otras características, añadirle un poco más de detalle. Y para eso necesitamos más geometría de la que tenemos. Entonces, voy a aplicar este modificador. Esto se puede hacer haciendo clic en el botón derecho al lado de la camarita y ponerle Apply, o lo que es lo mismo, Mouse sobre esto y apretar Control A. Con eso queda aplicado. ¿Qué significa que quede aplicado? Que cuando me voy ahora a modo de edición tengo muchísima más geometría. Voy a elegir tres, que es cara, y voy a elegir hago clic en una cara, hago Shift clic en la siguiente, con eso selecciono un anillo, Shift, para elegir una segunda cara, Shift clic en la siguiente, ese todavía es medio mañoso esto. Mantengo apretado Shift, hago unas caras, y acá hay una opción que es muy bonita, que tú puedes hacer una extrusión, pero hacer otro tipo de extrusión. El ícono de extrusión es esto que parece como una goma de borrar, hagan clic ahí, mantengan el clic, les va a mostrar distintos tipos de extrusiones, entonces ponganle Extrude Individual. Les va a salir una figura un poco rara, no sabría cómo decirlo, un mondaviente, algo así. Si hacen clic en esto y lo rastran, van a hacer de que lo que extruyeron se extruya individualmente. Entonces se extruyen como caras individuales y eso sirve como decoración. Como lo pueden ver ahí. Y con eso ya estamos prácticamente listos con este primer objeto del cáliz de Uccello. A partir de este tipo de figuras se pueden hacer muchas cosas, esto es lo que yo le llamo una figura monolítica, pero después vamos a ver figuras que tienen más partes, figuras que no son monolíticas. Bonos de la clase de hoy no sería cari si no fuera Dioro, eso es en el panel de al arco iris, hagan clic en el penúltimo icono hacia abajo, uno rojito que dice Propiedades de Material. Esto les muestra las propiedades del material que tienen. Se puede simular casi cualquier material en Blender. aprieten la tecla Z y aprieten Material Preview en el menú que les aparece. Ahora, volviendo a el objeto y el material, cambian el color base, que esto que hagan que está ahí, el color base por ahora es blanco, hagan clic ahí, elijan un naranjito y luego lo que está abajo son puros atributos de los materiales que los vamos a ver después en otro video, pero pónganle Metallic, en donde dice Metallic, hagan clic ahí, mantengan el clic y mueven esto hacia la derecha hasta que diga casi uno. ¿Ya? En jerga computacional esto dice Metallic, si es cero esto no es metálico, si es uno esto es metálico. Hay otras cosas como rugosidad, entonces podemos ponerle rugosidad y lo bajamos y ahí está, le pueden agregar como complemento otra subdivisión de superficie para que se vea mejor y ya con esto pueden hacer la publicidad de alguna copa de interescolar o lo que sea, como que listo, ¿no? la copa Uchelo estaría buena la copa Uchelo, ¿no? Como premio a mejor dibujo en perspectiva, qué sé yo. Y eso, con eso ya deberíamos estar más o menos listos para empezar a partir en serio. Miles de copas, miles de copas, hagamos miles de copas. Una onda, la onda me gusta. Un modificador de onda es buenísimo porque le pongo play. Y la copa que nada, la copa natatoria. Chao, nos vemos en el otro video.